Pero siempre considere, bueno, primero pidiendo disculpas por mí mismo de no saber hacerlo mejor, pero considere que esto es una introducción, pues lo único que quisiera es invitarles a leer. Si tuvieran que decir un libro, uno, yo les aconsejaría el que le pise ayer, porque es el que tiene la mejor panorámica, que es el de Andemarisi, que es una historia de su fin, muy buena, muy precisamente elemental, muy clarita, sin renunciar a que Andemarisi sabe muchísimo y es muy profunda, esa cosa tan difícil de lograr de María Zambrano, de ser clara con lo oscuro, lo oscuro no es el sentido de la palabra, eso, estamos viendo ahora esa experiencia, personalísima nuestra, que a veces la razón, y decimos a Pascual, a Pascale, la razón es del corazón, que la razón no entiende. Se resume muy bien ahí, desde esa, como tantas cosas de Pascale, pues todo lo que estamos intentando ver es muy experiencial nuestro, y que los Uphíes fueron una gran cima de lograr esa maravilla, y que Andemarisi me necesita también. Si se atreven con dos, el segundo libro, yo lo que les incitaría es a que tuvieran esto, que creo que está en internet, el libro que está en internet, está ahí, está ahí, ya que Marís Simmel es el primero que cito, las dimensiones místicas del Islam, y luego por segundo, si se atreven con dos, pues sería el hombre de luz, que es donde quisiera llegar. Bueno, quiero decirles que me encuentro muy a gusto de ustedes, no solamente alabo la organización de estos chicos, sino su atención, y que me siento muy a gusto, y que, por lo tanto, desde ya les digo que si vuelvo, no lo sé, recientemente al año que viene, en Argentina, por supuesto, quizá no sería mala idea que continuase, pero quizásemos más esto mismo. Y bueno, pues ahí está mi disponibilidad, y mi agradecimiento a su atención, que a mí me anima mucho a seguir a mí. Bueno, habíamos dejado en el gran Abu Yashid, normalmente llamado Payetid, en Vistán, seguimos en la línea con su discípulo Muad al-Rashi, que va a introducir otra corriente en el Islam, en el Sufismo, muy interesante, donde las claves son tres, que yo diría que su último desarrollo, y mejor filosófico, va a ser precisamente el de María Zabran. Las claves aquí, María Zabran es toda ello en la filosofía de la esperanza, y de la piedad, que ella define como saber tratar al otro como otro. No solamente es acercarse al otro, es tratarlo a ello desde ello mismo. Bien, pues esto es en Rashi. Bueno, y un tercer aspecto, que también está en Rashi, pero están los tres muy vinculados, que es lo que le incita a hacer de la vida una permanente oración del corazón. Esto es lo que le incita a los demás. Bien, pues estos tres aspectos son los tres aspectos esenciales que se darán en María Zabran. La esperanza, la piedad, que será un gran pensamiento sobre la piedad, y la oración del corazón. Sin duda alguna, Rashi está muy cerca. Muy cerca, es uno de los sufíes más cercanos. Y de hecho, la confianza, esta es su singularidad máxima, que la vamos a volver a ver mucho más expandida filosóficamente que en la Rashi. Rashi no quiere ser un pensador, no quiere ser un filósofo, no quiere ser un gran maestro sufí, que se ocupa de sus discípulos, y que sus escritos, estupendos, pero son muy sencillos, y son siempre cuasi-evangélicos. Es decir, es esa confianza casi evangélica que él pone en el Dios misericordioso. A Rashi es, en este sentido, uno de los que mejor sintetiza esa relación tan interesante que hay, ya les decía, que en el Corán, claro que aparece el amor. Y en hecho hay una sura muy interesante donde traduce la misericordia divina en amor. Pero, esto los propios islámicos los sufíes sí, pero los propios islámicos no acaban de tenerlo. Le calcan demasiado la misericordia. En Rashi, precisamente, es uno de los que mejor les explica esa correlación que ya se da en el Corán, pero es poquito. Él es lo que es padre. Es la... El Dios misericordioso es un Dios de la moda, y claramente pasa. Y hay que, en él, se fundan dos conceptos, que aquí de nuevo, una vez que hemos tenido nuestra sesión sobre las cuatro locas, será en ellas esto mismo. Esto que he dicho, en realidad, serán las cuatro. María Zamorano, muy explícitamente, es la correlación entre esperanza, piedad y corazón. Pero, hacemos el título que yo he dado a ese seminario, digo, lo que he dicho hoy en la Universidad de San Martín, en la cárcel, con el título de una expresión de ganar corazón concrecido. Y que está ahí la verdad de corazón pensado. Pues esto se da mucho en Rashi, y, digo, hay dos conceptos que también se dan en las cuatro. Muy filosóficamente que es la relación entre ternura y perdón. Una de las cosas más interesantes de Hanaren es toda la teoría que tiene sobre el perdón. Que para ella es la base misma de la condición humana. Y la base misma de la condición humana en su posibilidad de acceder la singularidad de cada cual a la pluralidad que ha de ser el espacio público, y es el sentido que para ella tiene la política, que sólo se puede dar sobre la base del perdón y del no rencor, y del diálogo constantemente, y del saber perdonar. Hay una gran filosofía del perdón en Hanaren. Bueno, hubiera hecho las delicias de Hanaren conocer lo que tiene, lo que a Rashi, en este contexto, de esa confianza evangélica y amor al otro, de a Rashi, entre ternura y perdón. Ductibilidad. Yo me atrevería a hablar, y a Rashi era corroboradamente muy viril, y sin embargo, hay en él un componente femenino interesantísimo, en esta colonia, entre ternura y perdón, precisamente. Bien, otro grande, inmediatamente posterior, Sani Asakati, otro persa, él es uno de los grandes enunciadores de los estados místicos, es un grandísimo psicólogo, de la Sakaati. Aquí, diríamos que se inicia toda una corriente de grandísimos psicólogos, vamos a ver, alguno más, si le recalcamos. Él es uno de los teóricos ya, como vamos viendo, va en ascenso, o, según lo veamos, en ascenso, en el sentido sanjuanista, de adentrándose cada vez más en la sucesura de la condición humana. Se diría que Asakati es el primero en definirlo, definir el puro amor místico, ya no es una historia, sobre todo desde rápido, no lo olviden, de la torcha, el cubo de agua, a parar, en realidad, incendiar el paraíso y a parar el infierno. Pero Asakati, ese era el primero en definirlo, ese amor místico, literalmente, atención, no sólo como amor del hombre, sino, y aquí se inicia una línea, cuyo ceniz también va a estar, en, 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 lo más hermoso, desde luego, poéticamente, y lo más importante, es, teosóficamente, de los estudios. La base de todo nuestro deseo, es un deseo, que está ahí convencido, en el corazón, de que, y que, lo que es, que hay, y esto es lo trágico, esto es lo trágico, eh, yo deseo algo, que es una ausencia, que es una ausencia, que suelo fijar, en presencia, en ese sentido, para los bísticos, en los estudios en particular, de todo amor particular, desde el más erótico, se diría que desde el más perverso, en todos los sentidos, del deseo, y del amor, porque a mí me desea, mi deseo, viene dado por un reclamo, diríamos. Esto es lo tremendo, y lo maravilloso, de, 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 que va a llevar a una gran filosofía, este es el modelo, que es algo en mi libro, eh, del Dios, que es el ácido, hasta la actualidad, que pide, todas las filosofías, de una manera, muy interesante, eh, que es el de César y, un gran filosofo idealista, eh, pasando por Max L., en el Fernando María Zombrano, y llegando a pensadores actuales, que no saben muy bien, muchos pensadores, a mí, pero otros saben muy bien, como, eh, Zagambe, italiana, eh, ahora, si se entera él, en un corte de Alta Seltzer, fue mucho tiempo, antes de Venecia, y es el de Cagliari, Massimo Cagliari, quizá Massimo Cagliari, es el que más sabe de esto, y se ha ocupado mucho de María Zombrano, de Simbae, y se sabe mucho de estos sistemas gnósticos, bien, ahí se está moviendo, por el Cagliari, esto viene hasta la masa, a la vida de la humanidad, porque no puede ser de otra manera, en nuestra concepción del mundo, creyendo más, creyendo menos, o no creyendo nada, pero, sin más, atendiendo a nuestro sentido. Esta es otra pregunta más cariana, ¿no? Es en el vacío, ni sentir, y cuando yo siento amor, naturalmente, siempre, es amor, por alguien, como yo, o puede ser por los animalitos, puede ser un animal, puede ser, pero, ¿cuál es la base de eso? Esto es lo que estamos hablando de muchos, y lo que estamos planteando, es que, a mí me aman, yo soy, objeto, de amor. Claro, la mejor respuesta, que yo encuentro, aquí, los versos que les recité, de Antonio Machado, por lo recitar brevemente, me parece, el más equilibrado de las poemas, y con una incidencia muy grande en él, sabiendo más, sabiendo menos, no me atrevo a decir, aunque don Antonio sabía mucho, pero ahí está ese modelo, y está esto mismo, de Antigua Sacana, que es, si un crano del pensar, arder pudiera, no viene a mano, y del amor, sería la más grande verdad, lo que sería. Bien, pues, esto es lo que vamos a ir recorriendo ahora, y en el Naraví, lo vamos a ver, muy claramente, como lo que, él habla de un Dios, compadeciente. Es decir, no es un Dios, de mirado, mucho menos, colérico, ajeno al mundo, no, es un Dios, que se está reflejando, en el sentido de su fin, está haciendo de mí un espejo, y, me está provocando, constantemente, con su ausencia. Esto es lo trágico, y esto es lo verdaderamente místico, ese sentimiento de ausencia, cuando, adónde, adónde, me despediste llamar, y me dejaste conmigo, como el cielo, reglado, eso es. Y eso, que no inicia, verdaderamente, haz, naturalmente, hay que recordar aquí, siglos después, la cuarteta de Rubi, que, el propio Masiñón, cuando habla de su conversión, al extranjero, a la presente, se hace presente, mediante todo extranjero, él acaba citando, que no sabe cómo decir, lo que a él le ha pasado, a salvo recurrir, a la cuarteta de Rubi, lo que viene a decir, la cuarteta es, en la olora, en la piel, en la olora, me aparece este deseo, y me aparece, Dios, hablándome a mí mismo, desde su propia ausencia, y diciendo, ¿quién? Y ahora dime, ¿quién de los dos, es el amante? Este fuego de Cristo, es Dios, el que no es sólo el amante, sino él, es el amante. Bien, ya esa línea, la vamos a ver, en muchos ojos suficientes, lo iré recalcando, cuando, en realidad, en todos, pero cuando sea más explícito, ya digo que, lo veremos sobre todo, en mitad. Otro, importantísimo, Al-Mujasí, que muere el año 856, y aquí, con él, cada uno de estos, son inventores, las tarifas respectivas, de líneas de acción, en realidad siempre, la civilización, es la gran contemplación, la gran contemplación, en los avances de sus pies, de la Mujasaba. Mujasaba, y con la de María y Sime, lo podemos definir, y la cito a ella, el análisis constante, de los movimientos, incluso los más secretos, del alma, y del corazón. Con María San Blano, diríamos, una confesión permanente, o eso que, podrán, bueno, muchos, católicos, pero en un caso, sobre todo, de los jesuitas, que va a ser el sentido pleno, de los ejercicios, de San Ignacio de Loyola, este análisis psicológico, en el que uno se sincera, consigo mismo, en realidad, esto ya lo había dicho Platón, y la expresión maravillosa, Dianoia, que él define, Dianoia, Nus, Espíritu, Dia, a través de, literalmente, significa, a través de Espíritu. Lo que quiere decir Platón, con esto, Pedro, es, dice literalmente, el diálogo silencioso, del alma, con sí misma. Esto es lo que agotiza, precisamente, Mujasaba. Por lo tanto, a él se le tiene, como, gran, superador, de la psicología, vista, con un lenguaje técnico, ya muy elaborado, y el de Mujasibi, van a quedar, fijados, lo cual no quiere decir, fijados, es una mala expresión. Van a quedar ahí, planteados, una serie de, muy precisos, términos, que, en la reinvención, del lenguaje, del sufismo, permanentemente, digamos, van ellos mismos, a realizar, este movimiento, que pide Mujas, que pide Mujas, es decir, un análisis constante, surge la ironía, roldiana, el análisis interminable, y esto es lo que propone Mujas, el análisis interminable, de la propiedad, que se sincera, consigo misma, y es muy platónico, directamente, ese diálogo, la parente del alma, consigo misma, y se usted igual, con los términos, un jugar, con los mismos términos, para ponerlos en movimiento, por eso digo, que era mala expresión, lo de fijados, porque dejo de quedar fijados, porque más bien, sucede lo contrario, se pone en movimiento, y por supuesto, correlativo a ello, es que Mujas Ibi, yo tengo un libro, perdón, yo, el título, es muy anterior, a yo haberle anterior, yo he hecho a Mujas Ibi, porque me hizo mucha gracia, cuando leí, leí ya, a veces, siempre, Maseñón, de Norben, de Mujas Ibi, mi nombre, eso es, el título de mi libro es, Encuentro, Encuentro, en el doble sentido, es decir, interminable, porque no tiene ninguna finalidad, es la que el alma dice, es la que el alma dice, esto es lo que dice Mujas Ibi, del aprendizaje espiritual, ininterrumpido, el hombre es, digamos, un pozo sin fondo, sin fondo, y no llegaremos nunca, a la propia profilidad, por eso decía antes, la importancia de no perderse, para no perderse, en ese pozo sin fondo, para mis mal, trágico, es importante, la precisión lingüística, son buenos guías, el ir, no digo conceptualizando, no siempre sirve el concepto, que no les hablamos de Kant, hay cosas para las que no tendremos nunca concedido, pero siempre podremos ir reinventando el lenguaje, para tener ahí un cierto asidero de saber que nos pasa, esta es la grandeza de la poesía, por supuesto, o que la filosofía es el cerque a esto, y lo que se da en Mujajibir, precisamente este encuentro, el ser humano, constantemente estamos aprendiendo, que nosotros mismos, cuanto más disponibles nos tocamos, a nosotros mismos, a lo que nos pasa, a nuestras experiencias, y bendito sea el que es por ello, publicarlo sin publicarlo, aquel que es capaz de nombrar, lo que le pasa, y aquí ya, esto, por ejemplo, es el núcleo, que no es lo que le da bien, no hablamos de las parroquias, de Canaren, lo importante es que seamos capaces de narrar nuestra propia historia, esto tiene muchos escritos, Canaren al respecto, de narrarla nosotros mismos, esta es la grandeza que ya ve, por ejemplo, la contadora de cuentos, Isaac Díguez, aquí no sé si vieron ustedes la película, Memorias de África, que es como Serezade, ustedes, en la media de una noche, Serezade se ve obligada a contar un cuento detrás de otro, porque si no, a madre lo perderá, bueno, pues Canaren dice, que efectivamente nos vale, en contarnos nuestra propia, nuestra propia, y sin duda alguna, eso que se dice siempre, es que cuando morimos, vemos, toda nuestra vida, bueno, esto es lo que todos estos, la toquen primero, a ver si somos capaces de ir contándonos nuestra propia historia, de alguna manera, esto es también lo que busca, un asilio en ese encuentro, ese aprendizaje espiritual, global y lintero. El siguiente, Cacibi, importante, muchos otros, Cacibi muere en el año 857, uno grandísimo es, Abubac Alcarraz, todos estos nombres, los encontrarán ustedes en la de María, porque María Isil, que se puede apuntar, que muere en 899, bien, él será, ya hemos visto, algunos elaboradores, de, Faná, Bacá, pero es más preciso, es más preciso, analizar ese movimiento, que se da entre Faná y Bacá, la extinción, que dé todas las pasiones, y el choc. ¿Y qué pasa ahí? Nuevo la frase, verso maravilloso del parrocio, en el centro del vacío, hay una fiesta, es un vicio al que podemos llegar, y debemos llegar, y tal, todas las personajías posibles, y como de ahí, pues, esto el cristianismo, claro, ahora, este doble movimiento, el cristianismo, empezando, ¿sabes? Se trata solo los cristianos, y empezó, se dan como, anteponiéndose a las críticas, que los suficientes deshacen, a veces injustificada, de que el cristianismo, es una exaltación del macaco, empezando con Cristo, la pura muerte, de la extinción, evidentemente, el trasalmado y el diálogo, pero sin resurrección, no se puede comprender, esta muerte. Bien, es lo que ellos están manifestando, sería, podemos producirlo un poco, en estos términos, entre destrucción, aniquilación, y resurrección, de otra manera, para actuar como, sin sujeto, es posible, sin sujeto, en el sentido de un yo, dominante, culturalizado, que en realidad, nos llena de prejuicios, es lo que nos han enseñado a ser, y lo que nos han enseñado a ser, normalmente, es la heteronomía pura, es cualquier tradición cultural, por supuesto, como ser uno mismo, sin ese yo, ese es el bacá, ese es el bacá, y ahí empezará, ser uno mismo, que eso sería, el bacá, que literalmente, ya lo habíamos diciendo, significa permanencia, para ellos, permanencia en Dios, en él ya, y ahora veremos, ya la explosión de esto, hay anticipos, de lo que, de Yunaí, dísimo, y su discípulo, y ya, digamos, el pasaparatoso, de los días, como venimos viendo, aljadas, por lo tanto, un poco, desde la perspectiva nuestra, diríamos que, en el que se produce, ya muy explícitamente, sentido, que toda la posmodernidad, antes de llamarse posmodernidad, se hace una crítica, al sujeto, pues eso que hay, precisamente, en Algarrazo, una crítica del sujeto, porque el único sujeto, es Dios, aquí está planteando, un tema filosófico, formular, que, con el que mejor enlaza, o el que mejor en toma filosófica, en este tema, me gusta, a ser, Baruch Espinosa, en el siglo XVII, para Baruch Espinosa, frente a, descartes, hay una única sustancia, una única sustancia, todo cuanto existe, son modos, de esa sustancia, es decir, modificación, de una única sustancia, en Algarrazo, esto es lo que hay, y en muchos otros, pero, de tener, de una manera, muy específica, es decir, que él lo dirá, literalmente, lo que se trata es, pero sin negar, la singularidad, como no la niega Espinosa, no niega, la singularidad, más aún, lo que nos acaba, de la Espinosa, es como él, siga, que parte de, la individualidad, de todo, y lo supuesto de la humana, y en realidad, sólo hay una sustancia, modificaciones, singulares, perfectamente singulares, de esas sustancias, esto es lo que sucede, en Algarrazo, en la cual él dice, literalmente, que la única realidad, que hay, es un yo divino, pero, este es el secreto, de los sufíes, todos sufíes, mucho más conjunto, y nadie lo dirá, pero, cada uno, de los llamados, yo, lo que se trata, es que sean, el espejo, el singular, es el yo divino, aquí, si ha habido, un filósofo, europeo, que se ha acercado, a esto, así que, es un desafío, tremendo, ya no es, Espinosa, es la inicio, y es, sin más, esa expresión, se apenda, irónica, de la inicio, Espinosa, tendría razón, de no existir, las monadas, las monadas, la construcción, de todo o universo, todo, es monámico, la emoción, claro, Einstein, le fascinaba, no sé, todo son singularidades, pero, cada singularidad, refleja, todo el universo, y por supuesto, alma humana, eso es, la inicio, tenía que dar un pésame, alguien, porque se había muerto, perro, gato, persona, lo que fuera, lo que era mucho, la inicio decía, que era una cierta pedaltería, nada se pierde, ni un átomo, se pierde un universo, porque si se perciera un solo átomo, ya el universo no había existido, pues ahí está, el naiz, y ya vamos a ver, esto tiene que ver con, el símbolo por excelencia, de todos los sufíes, que les vengo diciendo, que es el espejo, como el alma humana, puede ser el espejo de Dios, pero, en su Señor, su propio Señor, quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor, es decir, Dios, en su unicidad infinita, lo que se da es una pluralidad, y cada uno, de esos elementos, lo que la inicio va a llamar, mónadas, reflejan todo, hay otro importantísimo, no podemos entrar, porque es mucho más complejo, mucho más difícil de sistematizar, donde se dan toda una, confluencia, de estas teorías, que venimos viendo, de Pasora, Sal, Dustarí, pero que, podemos centrarnos, en su discípulo, que va a ser más explícito, y más sistematizador, que él, Im Salim, que pone en el año, 909, y es el proseguidor, entre él, y que el midi, de la escuela llamada, Salimillas, que es el autor, Im Salim, el primer manual completo, sobre el fisico, y gracias al que, Asiñón, primero, primero de todos, pudo recomponer, toda esta historia, que seguimos viendo, de los socios de, de Pasora, Ufa, Radaz, e, y, su contemporáneo, Trimiri, que me acabo de referir, es muy importante, Trimiri, Araquín, Araquín, quiere decir, sin más, el filósofo, el filósofo, ¿por qué filósofo? Porque es, el, el que, ya viene dándose, traducciones, pero, el que más seriamente, lleva a cabo, la introducción, de ideas helenísticas, en el sufismo, es, Trimiri, en un libro, llamado, el sello de los santos, es el que desarrolla, en correlación, ya, con el hegemismo, con teorías de Plotino, de Proclo, la terminología de santidad, seguida, después de, que va a ser, todos, fíjense el título, que les decía el otro día, el viaje de los santos, eh, Ibn Arabi, bien, pues, pero aquí vamos a resaltar un aspecto crucial, y, relevantísimo, que es, su teoría del, polo, del culto, polo, el sentido, no aquí, del polo norte, o de polo, como atracción, del mar, eh, según esta teoría, si es la primera, que aparece, en cualquiera, como tal, eh, de las espiritualidades, de las ediciones, después, van a aparecer teorías, muy similares, en la cábala, en el judaísmo, eh, que el mundo está sostenido, lo que estoy diciendo, según Tirmidhi, por, grupos de, que ya juegan, a barra de, en términos cabalísticos, será del revés, será la cábala, la que tome, esta numerología, eh, que sufrí, grupos de tres, siete, cuarenta, o trescientos santos, que son los que mantienen el orden. Si, hay un libro, de un judío, no recordará el autor, eh, pero lo que nos interesa es, que él basándose, en la cábala, eh, tiene un pasaje tremendo, que sucedería, si, desaparece, alguno de estos polos, humanos, son los polos, en los que se cumplen, un pasaje, literalmente hermosísimo, habría terremotos, se atraparían todos los ríos, los mares, escribe, siempre parefotos, terribles, ahora, no se acuerda, cuando, parefotos y terremotos, no me acuerdo, ese texto, que es terrorífico, que sucedería, porque estos son los que mantienen, recordémonos, de las teorías de Arrazi, la piedad, la maledad, y, si, grandeza es, el azambrano, haber definido eso, pero no inventar nada nuevo, lo único que lo limita muy bien, es saber tratar a lo otro, como otro, todo este movimiento, con pasivo, hacia donde existe, hacia todo lo que existe, quien lo mantiene, son los polos, en árabe, cultu, cultu, eh, y, eh, termine, será, importantísimo, en cuanto a la definición, de todo lo que venís viendo, de la marifa, de la gnosis, del conocimiento salvador, bien, el maestro indiscutible, de Magdash, en el siglo, en el fin del siglo IX, es, eh, al-Junaí, al-Junaí, mmm, él, de una manera muy similar, a lo que hemos visto, en alguno de estos anteriores, eh, lo que, dice que el significado del sufismo, es una vía de purificación, y una lucha mental, y física, continuada, eh, por, de nuevo, exactamente igual, no por reprimir las pasiones, sino por hacer, decía, las pasiones, un hombre verdadero, que siempre es, el amor. Pero, la característica esencial, de, en esta lucha continuada, todas las, por las pasiones, de, eh, al-Junaí, es que es, el, luego habrá toda una serie, de nuevo, en Arabí será prototipo, de la moderación, de la, eh, sobriedad. A él le preocupan mucho, algunas, algunas derivas, que van tomando, en esta exaltación del amor, y de la heredad, esto es muy típico, de todas las, San Juan de la Cruz, o Santa Teresa, vemos como ha de ver, contra, al punto de, eh, exagerar, en el, pero que por la razón, en el propio poema, que yo recitaba antes, y hablando de las cuatro, eh, de San Juan de la Cruz, cuando parece, que hemos llegado, al culmen, de lo que, o cristalina fuente, es que tus emplantes plateados, formases de repente, los ojos deseados, llevo las entrañas, y dibujar, ya no se puede decir más, pues San Juan de la Cruz, dice todavía, mucho más, dice, aparta, pues aparta, te voy a dar, no sea que eso sea, una alucinación, cariño que no lo es, pero es, hasta renunciar a eso, hasta renunciar a eso, esta es la gran sobriedad, de, esto es el arrodismo, cuidado, con creer que se ha llegado, al fin, el viaje, porque, he llegado a ese, eh, con un poeta español, el don de la edilidad, cuidado, contra esto, que viene, ahí, y él tiene una teoría, que se va a dar en todos los mismos, se ha dado antes de él, claramente en el budismo, en el taoísmo, y se va a dar mucho después de él, pero él, lo más interesante es lo bien que lo define, que es la segunda sobriedad, de nuevo, juego, Bacá, Fagalú, la segunda sobriedad, sería una definición para él de Bacá, claro que hay que llegar a esa extinción, claro que hay que llegar a los versos de San Juan de la Cruz, de ver el propio rostro, pero, lo que hay que hacer es, claro que es San Juan de la Cruz, aparta a los amados, que voy de bueno, es decir, el viaje no se ha venido, el viaje, ese será, el Bacá, tras la embriaguez estática, lograr un estado de absoluta serenidad, esto es lo que significa para el maestro Eka, precisamente, que la se lo hará, por eso, se puede traducir, pero hay que prevenir mucho, hay que prevenir mucho, para que la gente entienda, lo que quiere decir, lo que literalmente significa en alemán, serenidad, serenidad, sobriedad, en yunaí, sobriedad, tras haber recorrido, unas inmensas estaciones, mismas, por eso, él va a criticar, y ahora mismo le vamos a ver, a su discípulo, al Hanas, porque le parece, que es, una explosión, excesiva, de una, de piedad, que es verdadera, pero, él critica, a su discípulo, un discípulo de, dos cosas, ese exceso, de erriedad, y a su vez, el proclamarlo, tanto, y el proclamar, algo, que debería ser, secreto, o a lo sumo, quedar, en un ambiente, muy reducido, pero no, llevarlo, al espacio público, como, lo llevó, al Halas, aquí, sobre al Halas, lo veremos mejor, van a estar, completamente divididos, los siguientes subries, y diríamos, con cierta ironía, que de nuevo, una de nuestras pensadoras, Hanare, le daría la razón a los Halas, relativamente, todo hay que llevarlo, al espacio público, aunque de inmediato, antes contaba, el cuidado, con el que trataba, los Hanare, de la propia privacidad, como justamente, el espacio público, lo que, las singularidades, para ellas, sería una definición de la voz, las singularidades y diferencias, llevadas al espacio público, para ser dialogadas, entre todos, esto es lo que sería, por eso, es una gran crítica, de las, por eso, es ultra democrática, y, de que las instituciones democráticas, el mero juego representativo, pues, no, no da para eso, y hay que reinventar, constantemente, la democracia, por supuesto, Hanare, por la referencia, a mi país, que, antemano, que estoy totalmente de acuerdo, con muchas cosas, el movimiento 15M, estaría, Hanare, estaría totalmente, todo ese tipo de movimientos, es, ella, el último movimiento, que aplaudió, fue la revisión, de los claveres, en Portugal, por pacífico, y por plural, creyó él, que era plural, no lo era, no lo era, sí, bien, pero, digamos que, este elemento político, lo vamos a ver inmediatamente, hay un fuerte componente político, vamos a hablar, de apoyo, a, no explícito, pero está muy claro, que está en la misma onda, de esa rebelión, de la revolución, de los cárpatas, más humildes, lo que él no estaría de acuerdo, y, de hecho, él no hizo, ni un solo movimiento, violento, al contrario, se ofreció a sí mismo, es decir, él fue, el gran, el gran, bien, hay otra serie, anteriores, también, alguno, maestro, pero, me los voy a saltar, solamente, no voy a saltar uno, muy importante, que, muere en torno, al año 900, un poco antes, que al Jalá, al Nuri, al Nuri, porque, él es el máximo representante, de esto que hemos ido viendo, de algunos, muy buenos definidores, del puro amor, introducido por rabia, en la la huilla, pero, aquí hay un matiz, si antes veíamos uno, que, hacia el matiz, ese amor, de Dios, esa reciprocidad, el amor, de Dios, y el hombre, al Nuri, resalta, muchísimo, el amor, al hombre, el amor, al hombre, y también, muy cerca, del resto de Dios, y, a su vez, al Nuri, es el mejor definidor, de la ironía, de Santa Teresa, quiero decir, con su libro, Mucamá, al Kulu, Mucamá, tiene varios sentidos, tres distaciones, se utiliza mucho, es Mucamá, como un formato, un género literario, pero, literalmente, lo que quiere decir, estaciones, del, al Kulu, del corazón, Moradas, dice Santa Teresa, Moradas, y siete, y las mismas, que va a recorrer Santa Teresa, y, mirando que decir, Santa Teresa, nunca, no hubo ni la menor idea, de Andurí, y, de Andurí, nadie, que lo hubiera hablado, bueno, que no hay la duda, pero no hay, ni una estructura al respecto, y ni falta que hacer, sobre las siete Moradas, hay un acuerdo, de la verdad, y nadie, coge a nadie, sino que están dando, una estructura humana, que, es la que define, muy bien, que esto, que esto, llegara a San Juan de la Cruz, y a Santa Teresa, y, después, prevísimamente, veremos, a Jajú y otra vez, llevó, los santidíes, los santidíes españoles, los llamados alumbrados, él habla de las siete ciudadanas, ciudadanas, que se hacen igual, que ahora Santa Teresa, rodeadas, de siete murallas, que se hacen igual, que Santa Teresa, y, peor, todavía, del castillo interior, del castillo interior, esto, es el título, que dice Stein, da a, entre dos partes, de su epílogo, de la ciencia de la cruz, el castillo interior, y, este año, está pasando, sobre Santa Teresa, no tiene ni idea, de los sufíes, por lo tanto, ahí tenemos, digamos, el más claro antecedente, que hacer con ello, bueno, ya dije, que Luce López Varal, en su libro, maravilloso, Antonio, en San Juan de la Cucía de Islam, un lado, demuestra, que toda la simbología, del cántico espiritual, y de la Cámara de la Morbida, de toda la poesía, de San Juan de la Cruz, es, es, y, 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 que está lleno es de estas, algunas estamos viendo, de estos símbolos y de estas metálogas. Santa Teresa no hay la más mínima duda y ella en ese libro y en el prólogo que hace a Sadiríes y a Lumbrados, era de Asim Palacios y como decíais el otro día, es ella la que lo acaba, es una hazaña, claro, muy bien, demuestra de nuevo desde Aldúrri cómo se vienen dando todas estas teorías de las siete moradas, que son ciudadelas, que son murallas, es decir, los mismos símbolos que está utilizando, pero estos símbolos ya estaban inventados, ya estaban, el del Castillo, estaban inventados. El yo como fortaleza, esto es muy curioso y me consta que María Zambrano no lo conocía, porque en el diario estuvimos hablando, de cómo ella habla de que somos, María Zambrano es un sueño creador, somos como, se identifica yo como una fortaleza, como un castillo, que está verdaderamente rodeado y amenazado, entonces como envía vigías y ataca, y lo que hacemos, es el yo, el yo consciente, el yo consciente, como nos defendemos de nuestra propia pasión y de lo que nos pasa. Cuando yo le dije, digo, María, vámonos a su ansí, que a ti te gusta tanto, que lo dice así. Ella no era para nada nos tiene. Con esto quiero decir, que no es que haya una influencia, puede haber, la Zambrano estaba muy influida, muy impregnada, pero desde luego no era explícito de ella, puede ser que Santa Teresa le pasara, que en la nada difícil tradición española de los Adilíes, que hubieran llegado de oídas esto, da igual, si el hecho es que esto, doctores inactuales, se pueden encontrar algunos muy eruditos y otros no. O en este libro que les decía sobre la mística de Michel Villeneuve, pues hay gente del común que relata cosas de este tipo, la fortaleza y se nos puede ocurrir en una conversación normal. La fortaleza que se hizo. ¿Y cómo nos refiere? Se nos puede ocurrir, porque nos proviene de una estructura que nos tiene... En todo caso, sea lo que se haga con el yo, es cierto que aquí está una predeterminación de lo que van a ser las siete moradas de Santa Teresa. Y bien, llegamos al exagerado, imposible, al Janás. Al Janás. Es el que, ya decía el otro día, como eclis dinámico. Y como le conmovió a Masiñón, pensó que toda su vida Masiñón se dedicara a estudiar al Janás. Se le ha calificado de todo. Panteísta, neurópata, monista radical, monoteísmo estricto... Bueno, yo les haré unas breves síntesis. Es muy difícil, casi ya. Se diría que en él... Se da una de las cimas de la más pura mística, expresada en una roxía verdaderamente maravillosa. En las tradiciones de Masiñón, junto del Diván, Janás, es una roxía que, claro, lamentablemente esto no lo conoció Goethe, no lo conoció Ritche, y sobre todo no lo conoció Ritch, que si lo conocen, fenecen, que hubiera cambiado, sin duda, luna, cómo ha cambiado. Ha hecho girar, para mí, para una poesía hermosísima, a partir de Masiñón, que es el que se lo redescubre, a los islámicos, a los musulmanes, en Persia, sobre todo en Persia, Irá, y también en la India, hasta llegar a una gran mueta que lo conoce a fin de su vida, que le conmueve, que vale una mueta contemporánea, pues, de 1938, fue amigo de Masiñón, y a través de Masiñón conoce a Janás, y de repente Isval se siente muy conmóvido. Bueno, veamos un poco las razones de por qué esto puede ser. Enuncio el libro, ¿a qué hora acabamos? Lo dejamos un rato, seguimos un poquito más. ¿Cinco o diez minutos? El libro de Masiñón se llama exactamente La Pasión de Al-Jusaín Ibn Mansur al-Jalás, Martín Místico de Isabel. Esta es una de sus tesis. En Persia, y me parecía muy bien, ahora ya esto, el Plan Polonia, ustedes no saben que es el Plan Polonia, pero yo casi me he prometido, en todas mis intervenciones públicas, porque ha caído un pulo, en España, es decir, ciquitativamente el Plan Polonia, que se ha exagerado, tan exagerado como o Salás, el mayor exaspermuntativo que han conocido los tiempos. Se han cargado, por ejemplo, en Políticas y Sociología, pues políticamente se han cargado historias de Masiñón. Ya los politólogos y sociólogos no saben que no vienen a ir a la doctrina, nada. Bueno, un verdadero desastre del Plan Polonia. Pero me he puesto tan airada, tan airada se me pasa rápido, que no sé exactamente por qué decía lo del Plan Polonia. En todo caso, sigamos con Al-Jas. Otra traducción maravillosa de Masiñón es, como vengo diciendo, el Tibán de Al-Jas, que hace en 1930. Él es discípulo, de los que acabamos de ver, que antes, de Sar al-Tustarí. Y de otro, que no hemos visto, gran traductor de Al-Maki. Al-Maki, o Al-Maki, no quiero decir más que el Hermekinesi, que la meta, su nombre completo es Am-Al-Maki. Gran traductor de los árabes, y si hemos visto de Unaíf, que es su último gran maestro. Muy brevemente contará su vida, inicialmente su vida es una excesis total. Realiza viajes por todo el mundo islámico, inicialmente por Manameca, Centroasia, la India, Bandaz, no es badadito. Claro que él va recibiendo influencias, por todo la India, muy importantes. Por supuesto, él, y de todos estos maestros, y sobre todo de Yunaíf, un visto tan moderado, que le va a salir un hijo tan pródigo, tan exagerado. Pero él está en la misma onda de la renovación espiritual que propugnan ya en este momento. Ellos, como Sufie, son grandes críticos de la crisis. Están viendo, esto es como permanente, en crisis, habrá muchos suficientes, lo que ya la viví, siempre hay una crisis. Siempre se está en crisis. Y ellos serán, y los grandes teóricos, ¿por qué? Porque estamos aquí es viados. Y aquí no podemos vivir sin una permanente crisis. Esto es parte de la teoría de Al-Halas, que, sin embargo, cree en la posibilidad de una renovación espiritual vinculada a una renovación social. Es muy difícil, Masiñón, a pesar de que lo pule, no puede sacar una conclusión clara, que él está en contacto con los kármatas, que él son los primeros, contundentemente, comunistas del mundo islámico, es decir, no ya socialistas, comunistas. Que hay muchos aspectos de los kármatas que apoya en pro de los pobres y de los oprimidos de Al-Halas, sin lugar. ¿Que lo matan por eso? Pues lo matan por otros. Por lo que es la mezcla que él hace de buscar la renovación espiritual, que es la única que para él puede producir una mayor justicia social. Sus últimas palabras fueron, parece ser, es suficiente para el amante realizar al único. Es decir, aquí encontramos el cedillo de toda esta idea que queríamos decir. ¿Que somos? Pues una satisfacción de Dios. Y esto que dice, es suficiente para el amante realizar al único. En uno de sus signos, que ha traducido también masiñón, magníficos, dice, matad, o fieles amigos, que en mi muerte está mi vida. Él personaliza todos estos temas que le da. Este es el fanal, puro fanal. A su vez, ya sabemos que de él es, es la, es la, 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 la estoy dando, pero, eh, esa versión del satán enamorado. A punto que él dice que, en él, 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 eh, se hace cómplice de satán. Por lo mismo que él dice, pues, ustedes, esto que al alcalá, el artista, a justicia, que pecores, al alcalá, el artista, al alcalá, la, 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 la Abg. mínima minucia entre el mundo y sabe que el mundo es decir, pero ahí pasa y solo Dios queda bien, pues de alguna manera, todo el baimén de la poesía de Al-Jalaz es esto es decir, entre ese amor eso que Hanahar le llamaría amor mundi que no le deciría a San Francisco de Asís ni a Al-Jalaz ese amor por lo más niño pero a su vez, en ese amor por lo más niño del mundo, que es donde él ve la salvación de Satán, precisamente por estar enamorado pues es la tragedia de que en eso mismo el címero, lo que se está manifestando es la permanencia lo único que queda es la permanencia y a su vez es el que ya dice explícitamente, y se lo sopla a Maziñón que lo va a utilizar ya vimos muchas veces que en realidad en esa química respetuosa, pero tremenda que hace a Virgirrag de Mahoma de Maziñón de que no acaba de dar el paso último que debería haber dado él el que dice que el que lo da es Al-Jalaz y Al-Jalaz es el primero que utiliza contundentemente la metáfora de que todo amante de su destino es el de la mariposa que se acerca a la llama es decir, ser infanciada muerta que tanto sufíes posteriores lo van a utilizar realmente digamos que la tradición de Al-Jalaz seguirá potentísimamente hasta el siglo XIII con Faridudín Natal que en ustedes en esta mayoría hay la asamblea de los pájaros que es la belleza Faridudín Natal será dentro de la gran cultura islámica el último eslabón de la cadena Jalaján luego ya se va perdiendo ahora después volveré a ello permanece y sobre todo se va a recuperar en forma siñón en todo caso Atal hará de esta llama de amor viva alguien me dice aquí le estoy recitando la sarcuada la cruz pero es de Al-Jalaz perdón procede de Al-Jalaz y es de Faridudín Natal la llama de amor que es algo mismo que se está refiriendo con eso la mariposa o que explícitísimamente en el diván oriental occidental el famoso verso de respiro inferno es decir muere y llega a ser y es muy consciente muy consciente que está llevando a Alemania un grandísimo verso pero sabe que está en Salaz y sabe que es la Salaz vía la grandeza del diván oriental occidental y hasta ese momento es lo que más se sabe en Europa sobre los Sufís que más son muy pocos en definitiva él es el gran teórico ahora ya lo podemos iniciar pero es el que lo precisa más de algo que lo vemos viendo sobre todo desde Rambia del amor pero él es el que lo precisa más él en árabe ish si no quieren copiar es ish si le ponen ustedes una poquita antes nada no dicen ish el amor la traducción no es posible la traducción a veces traducen más como deseo no no es exactamente es lo que es un amor apasionado y desbordante es algo que no sobrepasa y sin ningún yo es ello si un grano de pensar no es el amante en el amor sería la más grande de la que esto es lo que significa ish es la base de todo amor concreto es el amor no no se puede decir aceita no aunque el amor es así es el amor más desbordante y más apasionado pero si yo a eso quiere llegar al halal y por eso dice que no mate precisamente bien en la traducción persa muy rápidamente lo renuncio y lo dejamos un rato y lo dirá un rato de tiempo de los cuatro grandes rubi sholabardí indarabí rubi y farindí gata muy bonito pero bueno precisamente hay que dicho dos que están en la tradición de alhalás otro que es como siempre es esa cosa tan dificultosa de indarabí que es tremendamente inteligente tremendamente apasionado a la vez pero tremendamente fin porque en la tradición es un codicio de equilibrio su propio símbolo su gran símbolo que coloniza la balanza el mismo es su filosofía es como una balanza de todos eso pesa y en esa balanza para mi es la visión más interesante que hay de sobre alhalás le vemos bien digamos los próximos con esta exuberancia que nos va a hablar es la intensidad que nos dice de corazón de alhalás pero que no siempre contuvo bien bueno en todo caso hay una línea probalagiana clarísima la tradición persa donde están Baclín y dos que vamos a ver ahora Faridudí Natal y Rumi en Turquía hay una orden que realmente está basada en alhalás los Bectasí que se convirtió lugar ritual pero de hecho lo más importante bueno en nuestros días en el año 922 tras un proceso parecidísimo al de Cristo en todos sus aspectos y además donde se involucra toda la corte califa padre de califa determinados personajes uno de ellos parece pilatos es decir es como una reproducción salvo tremendo una reproducción del juicio de Cristo y de las mismas repugnancias que tienen determinados altos cargos árabes a condenar alhalás y petición de opinión al pueblo y contradicciones y la pasión que es lo que analizaba el Baclín el Baclín lo que se llama la pasión el Baclín para el salvo porque es como una reproducción de la pasión de Cristo hombre mi opinión personal pues de hecho la evolución la gran obra de Masiñón al castellano anadadamente se ha traducido un en el cambio en el texto en el texto la síntesis son humanas siempre son preferibles las antologías por lo menos el lector sabe que está haciendo falta bueno en todo caso el inmenso recorrido que hace por la pasión la impresión hay un paralelismo cierto muy grande pero frente claro lo que más impone a mí por lo menos lo que impone soberanamente de la pasión de Cristo se crea que se crea es el silencio el silencio y sobre todo el momento espectacular del silencio es decir el silencio del poder es lo que dice mi reino no es y en cambio al Jalás habla una barbaridad pronuncia para para probablemente recogida de sus obras o puede que fuera la más maravillosa que dijo que ni siquiera había tratado de interpretar este mientras toda la plebe Jesús iba demigrando tal algunas mujeres algunas mujeres lloraban por él como las mujeres de Jerusalén y si habla Jesús y no habla al Jalás y cuando dice no lloréis por mí llorad llorad por vosotros y por vuestros hijos al Jalás y en el momento que lloran las mujeres le acedrean tirando piedras y de repente le llaman arrosa es su silencio y él dice que dijo duele más que las piedras producamos así tampoco la rosa ni siquiera lo que a tratar de interpretar interpreten duele más que las piedras lanzadas por el lancho la rosa lanzada por el marido es tremendo bueno lo dejamos aquí lo único que le señalo es que permanece bueno hay un misterio muy grande porque hay otros dos Cristos y Zambos otros dos al Jalás uno de ellos un grandísimo poeta si pero en el 1922 en la muerte de Al Jalás no hay como en la ruta en la ruta en el patíbulo los vectasíes por contado los vectasíes hacen el acto ritual iniciatorio precisamente en el patíbulo de Al Jalás Nesimi es ejecutado en términos muy parecidos por motivos sociopolíticos espirituales del año 1417 y se le ha calificado siempre de un nuevo Mansur hay en Indonesia siglo 18 y 19 hay otro que también es muerto de una manera muy parecida y por motivos sociopolíticos espirituales y también se le ha llamado el nuevo Al Jalás en todo caso lo que sí permanece respecto del propio Al Jalás es cantidad de cuentos y cantos populares es una constante es decir Al Jalás permanece en dos hasta el siglo XIII claramente hasta el faridín y en el altar todos los pensadores sus pies están para criticar o para alabar o Narabín y una cosa ni otra exactamente sino pensar acerca del con Al Jalás pero donde siempre permanece es a nivel popular luego eso se va perdiendo a nivel intelectual pero popularmente permanece y esa probablemente es la razón permanece en Turquía en la India en Irak en la Persia más en el Oriente musulmán que en el Occidente que en Madrid que cuando Masiñón logra descubrir en 1922 suceso doctoral hay como una ilusión en el mundo dinámico que poco llueve sobre todo hay un cierto olvido intelectual y por supuesto político que Al Jalás es innombrable y si es innombrable para los fundamentalistas en su fin más innombrable hay una recrudescencia de Al Jalás que se basa en esa literatura popular que existe en Turquía en la India en Irak en Persia un grandísimo poeta contemporáneo Albayati yo no me voy a decir cuando ha muerto Albayati pero muy recientemente un buen gran poeta iraquín muy basado en Al Jalás reconociendo que el reconocimiento de Al Jalás que tiene inicialmente es por Masiñón exactamente que sucede en Turquía donde se ha hecho una gran obra de teatro en Siria donde este gran poeta lo mío Adonis que discutía yo les dije que discutimos severamente sobre sus pies y sus realistas y la ventaja naturalmente de los surrealistas porque parte no Adonis tiene los poemas maravillosos sobre Al Jalás y digamos que él el laico crítico para el islam si respeta algo por supuesto es a los sufíes por motivos políticos el de los sufíes lo que le interesa es el poético político pero sobre todo le interesa Al Jalás 500 poemas maravillosos sobre Al Jalás que me habrá 75-76 años otro gran poeta turco Hassab Jalé también y lo dejo aquí bueno lo acabo sereno del recitir el poema ayer que acabamos la sesión de ayer también es otro gran jalaliano y por supuesto que hay gigantes Muhammad Iqbal el gran poeta de Pakistán que se llama En el cielo de Júpiter uno de sus más grandes libros lo considera esto Iqbal se parece bastante a estos sufíes que se autorraban ellos mismos y Iqbal grandísimo poeta ciertamente no sé lo sufriendo pero él es sufriendo si roza desde la vagina y donde más yo creo que la logra de todo es en considerar se considera tan importante que ve que su único gran precursor en el mundo islámico ha sido precisamente Al Jalás en todo caso lo que le interesa y es lo más interesante de Al Jalás es su concepto dinámico de amor y libertad la cohesión que hace un gran gol en definitiva bueno simplemente hay que decir otras dos otra obra otro poeta contemporáneo Abdul Sabur Gilcio tiene una tragedia donde hace algo maravilloso que es a un estilo helio que es helio en inglés entre paréntesis y nosotros que claro los cuartetos de ese helio son puros al pan de la mesa y muy ilvanados a determinados temas sufíes de los que se sabe pero los temas que toma helio si son mismos los cuartetos de helio no son mismos son confedería maravillosa y diciendo las mismas cosas esto si que valdría a lo de vos como el hijo de en el bienvenal diciendo lo mismo no es lo mismo como los cuartetos de helio diciendo lo mismo hablando del fanal mucho y de la noche oscura y tal no es lo mismo que la noche oscura esa es la gran actitud o en los místicos una grandeza de Saúl precisamente al estilo de helio y metiendo muchos temas sociales si logran encima de la poesía egipia con esa tragedia de Al-Halaj teatro muy interesante y finalmente pues hasta Bengala a la Isia a la Asia desde luego India y Pakistán y en India y Pakistán claramente Al-Halaj es un elemento esencial del progresismo progresismo socialista de España bueno ahora seguimos muy deprisa entre ese final del siglo IX y sobre todo ya en el X ya hasta estos randos que vamos a ir viendo cuatro más grandes es decir Sorabardín Inarabí Rudi y Faridudí Natal se van creando las sucesivas simplemente las anuncio taricas sufías cofradías y al revés cofradías porque un hombre vendrá tarica en el mundo cristiano tiene los conventos como tal aunque es verdad tiene razón casi un palacio en parte que hay una gran influencia de los conventos pero no hay tales conventos especialmente hay los anacoretas y la invención del convento como tal hombre la invención del convento como tal es budista es budista pero digamos que los que le dan ya su máxima enjuntia es decir primero hay una influencia cristiana de reunirse unos cuantos que deciden toda una vida estética tal o cuantos y lo importante precisamente el sufismo es como tal cofradías de mujeres no hay pero si hay nichas de de mujeres que conviven con hombres y en castidad y además demostradamente ya perfecto bien pues se crean estas yo voy a anunciar siempre de sólo de siete órdenes principales y sobre todo me detendré un poquitín en una la primera falta que se cojan los nombres si quieren de nuevo antemarísimo en la porque como lo deciden efectivamente al final del siglo X y XI la primera orden de Abusaif Abilcaí donde ya aparecen las diez reglas pero que podemos sintetizar siempre son en torno a la pureza la oración en comunidad y la hospitalidad a los pobres y por supuesto el amor y de esto ya siglo X y XI la segunda muy extendida a Cadirilla a Turcadil a Chilán que se situamos entre 1888 y 166 hay que señalar que siempre se da una cierta correlación entre el tipo de orden y la clase social a la que se dirige predominante la Cadirilla claramente es la más popular del Estado aquí se acentúa muchísimo la pobreza el arrepentimiento el temor la tercera orden los Rifaiña fundador Ahmad al Rifai que es contemporáneo de Gilán de Cadir esta es muy interesante porque es un cierto preludio de lo que va a ser la de Ruz de los Jerviches Jiróbago Jiróbago aunque serán multiplicados les llaman de hecho los aulladores del Dic digaselo que es Dic es recuerdo significa literal pero el Dic es un mantra y normalmente no solo en la proclamación de fe islámica la ilaja no hay más Dios que Dios que en Arabí traducida no hay más realidad que la realidad con mayús pero no hay pero ni siquiera nombra ahí a Dios bien estos les llaman los aulladores del Dic tienen una gran influencia en la India Persia se expande a la India son muy milagreros en general todos los sufíes van a indicar esto el que más el Taraví al grito de San Juan de la de hacer milagros es la cosa más sencilla del mundo pero eso es más eso lo tiene ningún ningún hay un dato histórico ser totalmente histórico de San Juan de la Cruz el pobre esto es muy típico en los sufíes pero hay los poderes que ellos pueden llegar a tener una cosa muy típica de los sufíes o de San Francisco su capacidad es que la gente hace porque no van no están tienen una explicación perfectamente científica ¿qué sucede ahí? la descarga de energía los poderes de energía de los humanos son muy grandes nunca obligados así jamás jamás así el transeí y el sufí jamás la energía que lo verá que era nada menos que el de Serienden frente por Isabel en los Sajaraguas sanaciones relativamente fácil pero vamos he quitado un dolor de cabeza por no hacer así y ya está y él está enfermísimo hay una anécdota similar a San Juan de la Cruz que él estaba sufriendo una mierda una sanidad de la trompa y si hay una anécdota que cura a uno que le va a dar mucha pena un fraile que le acompaña un dolor de pierna horrible y tal y San Juan que era una cosa que decía sistemáticamente al final de su vida y eso al cabrón nunca va que no es nada y a este dice no te preocupes que eso no es nada y simplemente el otro ha contado y el otro se tiene como verídico que entró él en 20 años en la redonda no tuvo y que San Juan le pidió disgracia bueno no pasa nada esto será muy criticado precisamente porque son yoguis son una especie de yogui y en general los sufíes serán muy críticos para con estos métodos que conocen muy bien en la India por supuesto estos métodos de los yoguis que para ellos son muy elementales ellos lo practican constantemente uno de los elementos del lit precisamente que es una meditación y que se utiliza a veces mal sin saber muy bien como técnicas de la definición sin más para ellos ya hay vida en el no quemarse los refuerzos no sufrir frío la nieve es una cuestión diríamos científicos ellos todos y nada bien que más así en la realidad la invitación es científica de bueno si no pasa nada y no hay ninguna intervención divina y que a lo sumo puede haber la diabólica esto es lo que dirán Santa Teresa de San Juan de la Cruz sistemático incluso los más altos los pasajes literarios más sobre el comedor de Santa Teresa descontando que el interapé y el pueblo de los españoles la analiza y todo eran infartos pero unos infartos terribles lo que le daba a la santa que eso tuviera o bien dice ella misma señala que en esos momentos ella entraba en éxtasis ella misma lo confesa pero lo de San Juan de la Cruz no lo que le está a la santa aparta los zapatos que voy a decir eso no tiene ninguna importancia por lo tanto los estos aulladores serán muy criticados por en general por el resto de los sufíes Al-Badawi tratéatras los mongoles ya a la época de decadencia del islam fundarán otra orden muy importante los badawi que estos claramente es población rural y donde hay una enorme influencia del pre-islamismo ellos asilina y que va a perdurar todas las órdenes tratéatras pero no las ciudades de todas estas órdenes que estoy diciendo otro muy importante Saki y llegamos a Satili a Bunjasán alias Satili es de Al-Ándalus como diríamos España Al-Ándalus y va a tener es el que más influencia va a tener hasta el día de hoy no sólo en el norte de África los iniciadores de Reméguenón y de Frijosifón que son sandiliñas pero hasta la Santa es decir esto lo que tienen es una gran repercusión entonces este Frijosifón tiene una tarica en la osana y llegan hasta la actualidad el artismo en París ya mucho con Adonis yo conozco su fíes que están en París bueno se van a conocer y publican libros todos todos sin excepción metidos todos claro debidamente exiliados políticos porque son demócratas y además todos sus libros tienen un cierto componente político-social que explica muy bien el sufismo y su raíz popular y su opción por los pobres y por la justicia bien que tiene una enorme importancia por lo tanto los sabidillas hay un actor importantísimo de Arándalus y Abad de Ronda en el siglo XIV que así Palacios considera que es el precursor directo de San Juan y en todo caso porque si parece cierto que es es Días Adilinias y Abad y Abad de Ronda y muchas mujeres algunas de las cuales todavía conoce San Juan de Ronda porque para que ya la conoce no va a ganar la conoce cuando ella es carmelita cuando ella ha escrito ¿qué pasó? y se sabe que tuvo una entrevista con él ¿qué pasó ahí? Viste que ella era una satirí España ya no se utilizaba claro no se podía expresar como tal el conocimiento que no alcance pero era una alumbrada los alumbrados por eso el título del libro de San Palacio es tan importante en que acaba la luz de López Baral saliríes y alumbrados era el quietismo todo el quietismo español que proviene de ahí el quietismo de ahí sobre todo hay dos autores San Juan de la Cruz y Miguel de Molinos Miguel de Molinos otro grandísimo místico de 50 años más o menos posterior a San Juan de la Cruz que tenidamente Manosalá y tantos otros mueren en las cárceles de la Inquisición de la Más Moré un trato horrible bien y finalmente la séptima gran orden de un autor importantísimo que ha relevado mucho a San Palacio perdón Enrique Orbein y que volveremos ahora vamos a ver en que media nos da tiempo porque tiene una teoría maravillosa de los colores del hombre de luz que es Dagbudín Kubra de 1145 a 1220 fundador de la orden de los Kubra Villa que a sus características esenciales es de nuevo recalcar la pobreza podríamos significar pobreza y éxtasis pero con un análisis ya de una verdadera filosofía de la luz de los sueños interesantísimo es decir el hombre de luz de lo que aquí vengo diciendo conmán de Corbein el hombre hay muchas otras órdenes sufíes por ejemplo en la India los chistilla o la pandilla que son mucho más moderados y a partir del siglo XVII XVIII sí aparecen determinadas responsabilidades sufíes que tienen un cierto tinte ahora se les llama fundamentalistas no exactamente fundamentalistas sí van pero sí son ciertas hay una cierta bendición hacia lo que sí podemos llamar ya con precisión a partir del final del siglo XIX como fundamentalismo por ejemplo en Exito pues determinadas órdenes que van a dar lugar a los hermanos musulmanes que atención es muy difícil de analizar los hermanos musulmanes y es muy difícil de decidir que sean metamente fundamentalistas ahora mismo ojalá que me equivoque están dejando de serlo en todo caso es decir es más bien están mirando a ciertos movimientos islamistas por ejemplo Turquía que saben que han sufrido gozado de una clara reconversión democrática pues algo de esto es esta cinta paradoja que siempre produce por decir por muy apegado que pueda estar a cierto fundamentalismo siempre hay un elemento en ellos de justicia social y de este recalcar la singularidad personal que les impide ser totalmente fundamentalistas pero en fin en todo caso estos son excepciones dentro de estas otras grandes siete órdenes que de alguna manera hemos dicho el polo opuesto del fundamental y entramos en el territorio más interesante que menos tiempo nos da recorrer que es el sufismo que podemos llamar sin temor teosófico en el sentido más estricto pero que no impide que sean grandísimos poetas grandísimos pensadores que es el caso de Soda Bardí llamado Alma Tull que fue matado de nuevo tenemos un bar y este por finísimo Sabadí famoso luchador de las cruzadas bien simplemente resalto hasta el día de hoy todavía tiene mucha fuerza en su ciudad natal en Alepo en Alepo donde están hablando con dos o tres no eran propiamente sufíes sino eran igual en hablar los sufíes nunca te van a decir que son sufíes o el que lo diga será una señal clara de incostura Clarisa además nunca me llamamos el número de decir que era sufíes como hijos y homos en todo caso lo que a mí me interesaba de este es que era Israel y Jung y se proclamaba como tal Israel y Jung es filosofía de la luz de lógica oriental filosofía oriental en el sentido de la luz y aquí ya sufremos lo que y en el estáis o la Bardí ha sido el más grande respecto estudianísimo por Proveno él es el gran maestro de la iluminación y de algo si yo hablaba antes sobre las cuatro mujeres de la imaginación trascendental kantiana como hay un cierto corte ahí que no llega a dar cuenta de toda nuestra experiencia bien si hay una posible continuación de a dónde lleva o de dónde puede llevar la imaginación trascendental a convertirse realmente en imaginación no a que ella se convierta sino que vosotros está ahí y digamos es el paso que la filosofía occidental no ha dado a que no estaba sobre la relación de esto con Hayden un juego directo a quien quizá podría haber dado ese paso hacia eso un paso más allá de Kant en cuanto a la imaginación creadora lo da Corben pero lo da Corben muy humildemente aunque tiene una gran teoría con sobre todo Solanardín filosóficamente y esto también es motivo de una entrevista que aparece en este libro que les dije de la paradoja del monoteísmo sobre Heidegger y Corben y que señala esto precisamente como como Heidegger roza estos temas místicos pero siempre probablemente incluso por actitud personal en la vida tiene que ser rápidamente de una inmensa comandía inmensa y según Hannah Arendt imperdonable su colaboración con el discurso del rectorado incluso Hannah Arendt le llama gran asesino ¿por qué le llama gran asesino? pues sobre todo porque le ve culpable y yo también de alguna manera de la muerte de Husser Husser es un caso Husser de muerte de Pedro Husser se muere de Pedro literalmente escribiendo sobre el libro crisis crisis europea crisis mundial Husser era judío y es Heidegger el que le niega el paso la entrada a la universidad esto es muy terrible Husser ser maravilloso carísimo pero nada votado por suerte para el rector no se lo va a chiquitar a paz Heidegger Hannah Arendt Hannah Arendt bien por lo que sea el hecho es que Heidegger lo comentaba antes con nuestro compañero que está muy claro en su libro Serenidad Gelasenheim pero claro esa serenidad no se llega así decimos en España de bolsitas la Gelasenheim de Heidegger es producto del FANAR es decir de la ABG de Heidegger de la extinción y este es un concepto puro de Heidegger que tenga más o menos influencia el FANAR y el BACAR es lo mismo en todo caso es exactamente lo mismo pero de esto Heidegger no dice de la aniquilación Heidegger no dice limpio Él habla directamente del alma pacífica de la serenidad pero eso con los sofíes sabemos que no es posible eso es lo posible con una conversión vital muy brutal donde uno cede la vida es decir cede hecho lo entregan lo entregan es decir es pura extinción y no es broma y por lo que vemos de su propia vida estamos viendo no iba de broma muy en serio todos son unos desgraciaditos no hay ni un solo el único el único que se aproxima pero sistemáticamente renunciaba al triunfo y al final fue en Arabí de nuevo en Pekadí y Simota se cuenta la anécdota de que cuando él llega hace todo el viaje esto es muy interesante y lo recorre muy bien él hace el viaje de occidente y geográficamente también se va desde Murcia Córdoba Túnez Cairo Damasco un viaje a la América incluido y en Damasco el jefe le es muy pro en Arabí y le ofrece un palacio le regala un palacio para que vivan que en Arabí nunca tuvo un tiram la más mínima plata y le regala el jefe de un palacio y en Arabí que era muy generoso y se lleva toda su familia allí y a la mañana siguiente sale a hacer la oración de la glora como todos los judíes eran perfectos ellos seguían el ritual y además en eso era la única ostentación que tenían con sentido es decir que todo el mundo supiera que ellos hacían la oración de la comida lo hacían ni más pero las cinco diarias iba a hacer la oración de la aurora y cuando vuelve un mendigo le pide algo no llevo dirán pero tengo un palacio y le va para pareces el deshistórico con grave cambio para la mujer es decir que el único que estuvo a punto de ser triunfante que renunciaba sintemáticamente a yo pobre bueno esta es una buena medida para ver donde está la autenticidad de los sufíes que es la negativa rotunda de los sufíes al éxito y a y hacen el pino para no tener éxito y a veces pues es muy divertida un tema que lamentablemente no nos da tiempo hablar aquí es de la inmensa ironía con el sufí incluso aquí José Nevada nascado los sufíes no podían rendir y enseguida no pondrían a no se llama no se sabe el nombre exacto tienen un nombre que es un personaje de cuentos que es el idiota el idiota del pueblo el tonto pueblo pero el tonto pueblo todos los tontos del pueblo hacen cosas maravillosas y piensen ustedes en el idiota de los príncipe Cristín o Simón Bay como María Zambrano explícitamente van a poner como paradigma de lo que ellas proponen las dos las dos y María Zambrano probablemente el éxito más de ello de María Zambrano es el idiota y cuenta la historia del tonto del pueblo y además repone como paradigma humano el éxito el éxito el éxito es el éxito y el batazo de incluir ya más con una crítica formidable que hace Freud ahí la gran relación que hace Freud de lo que sea el complejo de tipo y el idiota están las nubes que va que viene a donde va el lunar en fin en la misma línea de que es interesantísima esa línea de Tostoy es un idiota Nietzsche que es lo más sobre su cuerpo de Nietzsche es decir Nietzsche convertido en idiota finalmente y loco y además trajeando a los hermanos de la noche Nietzsche inicia la locura con traje quiso él volverse loco se hizo como el Nasruddin que es el personaje de los sufíes que hace estas cosas que cuando alguien sobre todo a los suelos dice una multad y rompe cualquier posibilidad de magnidad de magnidad bueno pues Nietzsche sabemos que él se vuelve loco en el momento en que hay un cochero que está hostigando un caballo el caballo se tiene carotillado y Nietzsche rompe lágrimas y se abraza al caballo turino y ahí comienza la rueda de Nietzsche ha plagiao una escena de los hermanos Carabazón que es tal cual la ha plagiao pero se vuelve realmente loco el hermano Carabazón no se volvió bien decía esto porque esto llevaría inmensidades a hablar de la ironía de los sufíes que tiene una importancia tremenda cuando los románticos empiezan a conocer esto que tal coincide en el sentido de la ironía de los románticos alemanes mientras es una peculiaridad precisamente del sufismo romper cualquier discurso que ellos que son los más elevados que tenga ya estos tintes de fijaros las paradojas los que se dicen gloria a mí porque solo me habita Dios jafez es el cototipo de esto acto seguido habla de una borrachera hacen cosas como la que yo decía aquí hizo Concha Velasco cuando decía que representó la dragactriz española cuando representó ese nombre de Concha cuando representó a Santa Teresa que se apoderó pero de tal manera de ella que necesariamente tuvo que hacer una obra por favor y hizo matar para yo creo que en esa linda irónica tal se mueren los sufíes y es el personaje este de todo del del naturalismo bien simplemente y lamentablemente bueno tengo más tiempo pues hay una inmensa filosofía en Zorabarí muy neoplatónica donde explícitamente intenta sintetizar zoroastrismo islamismo y cristianismo explícitamente es lo que quiere hacer una no no sincrético sino la raíz de yunismo y naturalmente aquí juega aquí donde más juega lo que venimos hablando y ahora me vería yo en tres minutos el hombre de luz es decir quizá el libro más significativo o los dos más significativos de él sean el relato del exilio occidental es decir algo que cae ¿cuál es el exilio occidental? este no es geográfico es donde muere el sol es decir en la oscuridad en la caída en un pozo y como puede ser la irreinserción a través de estratos amplificaciones de grados del ser que van abriendo la luz todo es luz hará Zorabarí los iraquillún y los filósofos todo es una manifestación de la luz todo ¿cómo se puede abrir? en un inmenso punto de luz una filosofía muy compleja pero tremendamente coherente aquí valdría sobre todo parte de los estudios específicos que son muchos de Corbein el libro que tienen ustedes aquí es de Cristian Jambet la lógica de los unidades es el que mejor pone en relación y el sentido que esto puede tener para la filosofía actual para los rojegues con Kant y al algo que es muy probable y muy típico de ese lado ¿qué añade? que es mucho lo que añade esta filosofía a una concepción que nos tiene atrapado la dialéctica generiana se nos dé la manera que se nos dé pero seguimos siendo dialécticos y creyendo sea Marx igual o sea la propia pospodernidad un autor sumamente interesante que sabe entonces el día acaba la de esto que está en la diríamos que es la lucha contra el todo eso que es un paradigma de Hegel es decir como reconcilia como todos se reconcilian en todo y diría eso la verdad ninguna porque no hay todo hay singularidades y singularidades de los gobiernos podemos decir tranquilamente con la himid monádicas que naturalmente entra en correlación y un poco como no repetir la teoría física de las cosas y mucho más interesante y musical esto María Faurano es muy impresa lo que dice que la democracia o se convierte en musical o si sigue siendo arquitectónica viene a decir derivará necesariamente la ley en totalitarismo necesaria y a eso le dice armonía de las dificultades donde quepan las singularidades y exactamente igual que en Hanare y exactamente igual que en Sol y en Tirare cierto que hay una influencia pitagórica muy grande matemática como musical bien lamentablemente solo puedo decir esto de esas emanaciones donde se está esa es la lógica de los orientales si a algún pensador se le puede dar este apelativo de lógica del oriental es él es Sora Martí repito no geográfica sino el oriente del alma el occidente bien hasta el día de hoy prosiguen los filósofos y Ratiyun hay en medio otro hay mucho hay otro de suma importancia que es Mola Sadra de Siraz Sadra de Siraz que del siglo XVII es otro grandísimo pensador tiene una enorme influencia en Pakistán en la India en Pakistán y a través de eso digamos que uno de sus grandes representantes es el gran poeta Iqbal Buhamad Iqbal que era en 1938 Ibn Arabi pues ha sido llamado casi unánimemente en árabe como Asair Al-Ampa en todo el mundo se refiere a él así que quiere decir el más grande de los restos en todo él vive entre 1165 1240 es un es el genio sin duda de la sistematización de lo que uno diría insistematizado salvo que en Arabi que es sin más ni menos que todos estos mundos estáticos con un conocimiento filosófico enorme es decir y además en esto sí se parece mucho a Hegel ya sabemos que Hegel hace es el primero que hace en la gran historia de la filosofía bueno lo mismo hace a su nivel hasta el siglo XIII In Arabi pero también es un gran maestro del éxtasis voy a recitar perdón mal primero porque es una simple traducción y nada es tremendo pero confieso que si me sé la sura la sura de la apertura y alguna otra pero el poema te lo prometo que lo voy a aprender y no sé nada que venga porque es tremenda sin más la sonoridad de ese libro algo como todo pueda saber que es lo decisivo y suena y como dice nada claro él dice del dicta esa cosa es increíble este librito que yo se ha rebajado en el viaje de los años es muy breve es muy aconsejable se puede conseguir desde luego a través de Guadalquiví en Buenos Aires se puede conseguir en la historia regional de Murcia porque ahí es donde mejor se ve esto mismo parece que se conocieron ya lo dije Solabardí y los dos tienen una cierta filosofía de la luz eso es puramente Solabardí no solo eso es Indagabit es más posible pero digo que él tiene un recorrido por esto que ya inicié ya ver que puedo decir ahora el surgimiento del color a través de la recetación de esos mantras que él sin más lo define tan sencilla y elegantemente se puede traducir en castellano como retumbos en el corazón retumbos y se está refiriendo al corazón físico y el corazón puede convertirse en esa espécie de esa judismo aunque lo aplica de vez en cuando lo dice pero de algún modo lo que aplica es una medida de los chakras es decir como en el retumbo físico del corazón el corazón se puede convertir en una obra de su y abrir a todos nuestros ojos su poema que yo voy a dedicar mal pero nos dice muy bien por donde dice el poema oh maravilloso un jardín entre las llaves mi corazón se ha hecho capaz de todas las formas esto es muy fuerte mi corazón se ha hecho capaz de todas las formas es pradea para las caceras templo para los índolos claustro para los monjes caaba del peregrino tablas de la Torah y libros del Corán todo porque cuando dice claustro para los monjes se está refiriendo tanto al budismo como al cristiano mi única religión es la religión del amor y yo sigo su cultura donde quiera quiera que me ame y a mi claro esto lo ocasiona efectivamente esto es verdad en un arabí como se dice toda religión es verdadera pero todavía no es más es el pre-nichi con la diferencia que va mucho más allá del lichi es decir más allá del bien del mal del superhombre voluntad de poder todo esto es la misma eso es sin más pero eso se da al primer nivel de conciencia a nivel social uno descubre que hay que ir más allá es decir que se subentiende el mal entonces eso es social voluntad de poder la analiza en el doble sentido tanto en el sentido popular como es decir que se ha interpretado Nietzsche de que en el décimo todo es fuerza y es voluntad de poder pero a su vez es voluntad de potencia y le daría la razón y lo analiza a mi modo de ver y lo ha movido Nietzsche pero lo analiza mejor que nada mí eso que eso que el propio Nietzsche dice Nietzsche la definición que él da de voluntad de poder Nietzsche esto lo pule en Naraví si les interesa recorrer esto más que con el propio Naraví en donde se abre el Naraví es muy difícil necesita un día siempre les aconsejo el libro de Isutsu el sufismo y el taoísmo los volúmenes maravillosos y clarísimos un libro clarísimo que es donde él compara los otros modelos como el mismo de el sufismo y el taoísmo bien poco no creo que no ha habido escritor tan prolífico en el mundo nunca es brutal lo que escribió las revelaciones de la Meca tienen significativo páginas que están introducidas al francés de Domín y al castellano cien y pico o doscientos en Siruena simplemente digo que él es para mí el eje por lo menos así le topo yo en mi libro el robo oscuro el eje de ese modelo del Dios como ha decido esa otra manera de mirar esa otra manera de mirar por supuesto no es el Dios monoteísta sancionador creador esto de nuevo es muy interesante para la física el mundo se está destruyendo el cristal y el rey el sístole diáspo el movimiento del corazón el gran corazón del mundo se destruye exactamente cada instante es una creación permanente este es el sentido que le da a Dios atención y nosotros somos sus colaboradores para bien y para mal y tenemos la capacidad de destruir el universo tenemos para el Inarabí nosotros podemos destruir el universo más allá Inarabí está convencido de que vamos a destruir el universo está absolutamente y eso y eso no es el mal para realmente es más allá del mundo en Inarabí si hay una resolución del humano no hay dos principios no hay uno hay uno Dios y el que ve está son dos esto lo verá muy bien ya comprende que será el otro único que resolverá el mismo sentido Inarabí digo no ha habido no conozco se aproxima Sele se aproxima pero no rogó en la última etapa de Sele se aproxima Masele pero no rogó se aproxima María Zambrano esta es la gripe que yo le hago pero aunque está ahí en ese modelo pero no logra perfilarlo bien no logra perfilarlo bien más allá de lo que ya está perfilado por una la convén y por Inarabí pero ahora se requería y por supuesto se aproxima ello pero menos todavía menos todavía bien esta es la grandeza que me parece que da ahí excesivamente esquematizado no tenemos tiempo de mar simplemente sepan como y seguirán lloviendo ya no llovito ríos de tinta espanteísmo espanteísmo esa expresión que utilizará la ilustración alemana sobre todo Krause frente al panteísmo todo es Dios panenteísmo cada cosa está es la impronta de Dios pero no Dios más cercano de esto estaría esa teoría de él del para unidad del ser que a mí me parece más allá incluso que más unión resuelve muy bien porque lo que dice es lo mismo que dije antes de es un encuentro sin fin lo que hay es un co-encuentro permanente de todo lo creado de todo lo que llamamos creado es muy difícil hablar exactamente de creación nada como lo es del Tao como lo es del Tao claro los dos hablan en realidad igual que la física la explosión para mí se hubiera perdido mucho con la teoría de los mismos porque tiene una teoría muy similar pero más que la propia que el modelo de los mismos en todo caso me parece que en realidad ese voyud lo que quiere decir ese encuentro y lo que en Naraví ella cree que toda la teoría de Naraví es un difícil es decir ser encontrado es tan pasivo es decir somos encontrados y a su vez Dios es encontrado Dios es el gran consciente y digamos que para Naraví religiosamente nuestra visión es inventar Dios en el sentido de inventar encontrar encontrar a Dios dar vida a Dios y dicemos algo muy fuerte sin nosotros Dios es nada es nada bien complejo el pensamiento simplemente enunció ahora ya los cuatro mundos cuatro grandes niveles del ser que el ve que es la que ya más difícil pero que hasta se puede estematizar la junt que es la pura naturaleza divina revelándose llamarú que es la existencia espiritual más allá de toda forma maracú que es lo que ha traducido muy bien como mundo intermedio mundus imaginalis aquí está la imaginación creadora pero la imagen es el tercer nivel es el tercer nivel que es o equivale al mundo angélico y el no llega ese al mundo angélico de Sorabarni todo ese mundo imaginante e imaginador o imaginación creadora que me he dado por ángeles y la grandísima angélico de Sorabarni es lo que él llama Malakú y finalmente Nasut que sería la naturaleza el lugar de creación y de la humanidad a su vez todo esto lleva un complejísimo desarrollo de los nombres divinos que se van dando a través de estos cuatro mundos ahora entendemos como él está haciendo ese éxito la nasura de la apertura señor de los mundos señor como hay esa diversidad de señores que llega a la monadología total no hubiera hecho mucho bien conoció algo pero muy poco el año de la gran monadología los nombres divinos son señores son adjetivos no es Dios son expresiones manifestaciones teofanías son espejos donde lo divino absolutamente inconversible y ausente se refleja y que adquieren una forma para cada ser humano para cada ser humano sería muy complicado entrar aquí en realidad para todo lo que pasa es que el ser humano tiene lo que no tiene ninguna otra ninguna otra o nada que es palabra y pensamiento lo que pasa lo que pasa y la gran teoría que al respecto tiene una gran teoría por lo tanto como conclusión de esto diríamos que claro y por esto ha sido terriblemente criticado en vida y perseguido y todavía muchos musulmanes critican rotundamente como panteísta y sobre todo lo que le critican es que esto de que toda la vida es verdadera con toda la religión que pasa cada ser humano tiene su forma peculiar de la espiritualidad por lo tanto existe una forma de fe para cada ser humano y por lo tanto la crítica contundente y rotunda a la imposición de cualquier religión igual o sea el ámbito cristiano exactamente bien quisiera ver algo de nos hemos saltado a Al-Ghazali es decir entre los últimos sufíes que vimos hasta Al-Ghazali que serán inmediatamente antecesores de esto simplemente dos palabras sobre Al-Ghazali es decir él es sí los dos máximos equilibrios para mí se dan entre Al-Ghazali y Naraví son los dos equilibrados los dos moderados en este sentido Al-Ghazali primero será un gran teólogo que sufrirá el año como fará el año 1095 una gran conversión al mexicismo pero incluso su gran conversión él será muy sopesado y muy novedado él es el que irá contra los filósofos hará que después Averroes tenga que pegar seguramente contra el escritor donde condena rajantemente Al-Ghazali la filosofía pero claro qué filosofía es la que está condenando y ahí si se siente interpelado Averroes la de la pura razón es decir lo que busca siempre es este equilibrio entre razón y corazón o mística Poco puedo decir ahora aunque había que decir todo sobre Faridutina es el gran continuador de la de esa línea halayana y está en esta misma tesitura persa de una de los irraquiyun de la filosofía de la luz lo que pasa es que él es muy complicado sobre todo es un gran poeta no tiene el poder sistematizador que tiene Ignarabí no es tan netamente en este sentido filósofo como Ignarabí es más poeta y simplemente les aconsejo que lean la asamblea de los pájaros que ya se lo vengo diciendo quiero entrar un poco en el hombre de luz para ello habría que ver como síntesis apresuradísima de cuanto venimos viendo la vía sufi cuál es qué es lo que es común a todas estas taricas a todos estos grandes ascetas o para que llegan a algunos ser grandes poetas grandes pensadores bien pues quizá en ellos se da o podemos observar que eso que la mística cristiana ha refitido muy bien como vía purgativa vía contemplativa vía iluminativa incluso antes serán ellos es decir es lo que ellos llaman precisamente saria la saria que es precisamente lo que caracteriza la propia sumna es decir la una vía ortodoxa normal ellos la toman como vía iluminativa la tarica las confadías lo que ellos lo llevan al terreno de la contemplación de la vía contemplativa y finalmente la que llaman haquica que puramente lo que significa es presencia de Dios sería la vía iluminativa todos se consideran viajeros por esto es importante Faridu y Gatar porque Faridu y Gatar aparte de su escritor relación con Sorabardín pero hay toda una línea muy interesante de los pájaros viajeros desde Avicena pasando por Sorabardín a Faridu y Gatar que todos el gran símbolo es los pájaros y pájaros viajeros para los malos que pues de vuelo son pájaros las condiciones del pájaros las seis condiciones del pájaros solitario de San Juan de la Luz están una a una operadas antes por Faridu y Gatar una a una de entrada pájaros solitarios con un nombre maravilloso Siburg y es el cuento más bonito uno de los más buenos cuentos que se han escrito jamás que es muy parecido en Sorabardín es el viaje del exilio occidental y luego el viaje de la reintegración y directamente Faridu y Gatar parte de un viaje que hacen en busca de Siburg cuarenta pájaros y la descripción que hace de cada pájaro eso es una maravilla esa bubilla no cuervo hasta que se dan cuenta que todos y cada uno son Siburg y que en realidad han volado hacia sí mismos y todos la bubillita y el cuervo malo negro todos son Siburg cada uno de su modo estamos en lo mismo en la singularidad bien todos los sufíes se consideran viajeros en diferentes estaciones estoy haciendo metaforología de propósito de esto porque son sus palabras estaciones ello distingue muy bien entre Macam estaciones y estados Jaro las estaciones son como su nombre indica expansias instituciones ya algo más fijo algo que se ha logrado Jaro es un estado imprevisto eso nos pasa a todos que de repente nos da un flux y nos sentimos terribles de contentos que es una de las mejores expresiones místicas o el de jardín pasamos delante de una casa vemos una persona ahí donde vemos claramente iba a decir un taco no lo dijo una rutina el idiota lo hubiera dicho pero yo pero por qué no hemos seguido indagando los poetas en un lenguaje que sea capaz de decirnos o que seamos capaz de comunicarnos qué nos pasa con el de Yami recientemente lo vemos Bodei pero ni al que ser se puede comprobar que es subidísimo pues no me acuerdo de lado del título lo acabo de publicar sí no es tan grande pirámides del tiempo maravilloso donde recorre el de Yami tal como ha sido recorrido como ha sido interpretado yo digo esto es lo que hay que seguir haciendo esto es admirable como no fue María Zambrano como no fue Hanag como no fue Simón Bay ni en aquello que realmente nos pasa ni que una razón muy reductiva se empeña en que no nos pasa pero mire usted el corazón no desmiente lo que ha visto no pasa y podríamos llevarlo al logo o no ¿qué le parece? bueno nos lo podríamos decir y hacerlo Rebo Bodei lo hablaba mucho porque el de Yami y es el mejor estudio que yo conozco muy reciente en un año un libro sobre qué pasa con el de Yami María Zambrano dice algo espectacular con respecto conciencia adelantada manosa con lo cual se va cargando en el sentido lineal del tiempo tanto hace el pasado hacia el futuro pero ya no es la linealidad esta es la mayor crítica de María Zambrano Heide y la Seide es decir que es el dado suciente hay diversos grados de ser hay diversos grados de tiempos no hay el tiempo el tiempo de la conciencia es el tiempo lineal no hace falta recubrir a la teoría de la relatividad para saber con sentido común que este no es no son los tiempos que me habita ni todos corren a la misma velocidad ni mi ser se mueve todos los días exactamente a la misma velocidad de repente se nos para a veces para muy mal otras para maravilla y de repente sentimos que el instante es eterno y lo sentimos y de nuevo vale usted me dice que no pero pide usted yo siento que esta es la eternidad y no necesitaría otra como rápida ahí están ellos con su teoría los estados jados eso son jados es gracia divina son dones no me lo debo a mí que ahora voy a buscar yo tener un estado místico estático pero la sensación no es eso más aún poder no querer sólo a partir del poder no querer sabíamos bien Nietzsche es cuando nos abrimos realmente al encuentro con lo que podemos decir en sentido fuerte incluso jayetriano el ser pero el sentido machariano que es el primero que le atendía a jayet no hay el ser hay los seres un problema lingüístico moderno es cuando sentimos los seres estamos presuponiendo la idea anatómica del ser en eso será un proceso para mí como organización en todo caso todos y todas las táicas recorren esas estaciones estados siempre con un día siempre salvo esos casos excepcionales hemos visto que de repente aparecen personajes que recurren al Karami el aliento del misericordioso que viene del Yemen que decía el propio Muhammad o Hadid y un Karami que había tenido sobre todo muchas maestras muchas guías sin embargo ese reclama como absolutamente singular y este va a ser el super hombre de un Karami el singular que solo tiene por día al Hadid pero ellos son los primeros de precaver de esto esto sucede o no se está y lo más sensato es que todo el que quiera entrar en la vía a su fin se deje llevar por un día y le obedezca absolutamente ciertamente esto ha tenido consecuencias sociales digamos cada vez más reprobables y abusar claro un poema un verso de Nadaví me puse en tus manos como si estuviera en manos del damador de muertos a partir lo que quiera esto es lo que se pide para esto todos los maestros sufíes en un más grande estado es más claro lo primero que pide es que sea un verdadero maestro y que no sea un impostor y que realmente sea un gran psicólogo sobre todo y esto es interesantísimo los manuales sufíes de ver guías para los que se inician bueno de la importancia habría que hablar muchísimo que tienen el nacimiento de nuevos géneros literarios vinculado a estas relaciones entre estados y estaciones moradas pues son los grandes creadores de la poesía islámica y sobre todo de la persa la poesía persa es toda ella enteramente sufíe dos palabras sobre el dic y el sar y la sar que están correlacionadas el dic ya sabemos que he dicho que son mantras que se repiten normalmente son la base de ese la ilaja y la la o sea la ilaja esto en araví lo describe es el descenso y la la que se excursiona bueno con esto literalmente ellos harán maravillas como se ve en la sala esa que está lamentablemente ya todos podemos observar no tan lamentablemente bueno por internet ustedes pueden encontrar apenas ahora nuevamente los ases no me acuerdo de un compositor turco suizo que acaba de hacer una maravilla me lo mandaron el otro día sobre un canto que es esta mezcla de dic donde se juega con el la ilaja y se va cantando y desde luego le puedo asegurar o uno se va no aguanta o uno se sumerge uno se sumerge y necesariamente empieza a concentrarse y y es muy fácil que hacer meditación sobre qué sobre nada simplemente estar tranquilo aquietado eso es el sentido de la sama de las sesiones musicales que de nuevo unos las criticarán mucho y nada vive un gran peligro de piedad y de dejarse llevar eróticamente de toda la gente posible y de peligro solo pocos pueden realmente practicar la sama sin peligro en cambio rubi vemos que se trilleva al máximo la sama y crea esos los perniches si lo vamos dos palabras sobre antes de volver a recitar dos poemas que voy a recitar aquí ahora uno una cuestión sin más sobre el hombre de luz no nos ha dado tiempo a entrar si vuelvo le prometo si vuelvo a Argentina pronto que quizá debiéramos dedicarle a Adriano tres sesiones no merece menos al hombre de luz aquí hay un gran arquetipo universal curiosamente la paradoja arquetipo universal de los singular esta singularidad de que vemos hablando ¿quién es el hombre de luz? cada uno de vosotros y de todos es el hombre puede ser eso que ya el neoplatonismo llamaba hombre de luz fotenos ánfronos y además jugando muy bien con la palabra fos fos luz que también significa hombre con otra acentuación significa fos y fos es lo mismo es hombre de luz más claramente dicho foteinos ánfropos el hombre de luz estos serán determinadas toda esta lo que producen es una fisiología sutil desde yo diría que desde el chamanismo desde el chamanismo no busco otra cosa el chamán aquí ya me preguntaba mi opinión sobre el fea diade bueno el fea diade es como botica hay de todo pero si tiene un gran dos grandísimos libros para mi los dos mejores que me dicen antropológicos es el de la religión australiana y el chamanismo que además comentarás del campo impresionante que hizo él bueno ahí aparece ya desde luego por escrito está muy claro ya en todo el neoplatonismo en derivaciones del foroastrismo y desde luego en el Tao en el Tao se puede encontrar en el Tao los elementos de esto explícitamente ya digo es el neoplatonismo y esto es lo que van a recibir muy explícitamente todos estos pensadores sufíes sobre todo Sorabardín y digamos su característica sería triple una fisiología sutil de la cual se desprende una teoría de los colores a la vez que la teoría del álbum es decir van viendo la meditación el color en la estación en la que está el álbum y haciéndolo más complejo claro que en esa estación de repente puede aparecer un instante prodigioso en el cual parece un verde pero normalmente esto será muy fugaz lo que van es componiendo el color conforme al estado en el que el alma está por lo tanto teoría de los colores y teoría del alma alguien me decía que acababa de adquirir hacía un saber sobre el alma de María Zambrano se puede definir todo su firma así hacía un saber sobre el alma es una hierocosmología porque claro en esta singularidad lo que yo voy viendo es la aparición del color en el cosmos el propio cosmos pero no solo el cosmos físico ahí donde aparece ese mundo sutil ese mundus imaginal donde aparece el oriente con su polo y el occidente que con definición será el color negro y aparece esa toda esa simbología maravillosa que luego literariamente lo es pero es muy coherente es una teoría de las formas es lo que pedía Kant que en paso lo mismo se da cuenta que había que dar desde la imaginación trascendental a una imaginación de las formas no sabía Kant que ya se adquiría es lo que hace sobre todo de nuevo Solabardí es lo que Solabardí llama Urcalía literalmente Urcalía quiere decir lo mismo que algunos tierra lúcida tierra lúcida así la habían llamado algunos evangelios por ejemplo más interesante que ellos mismos lo conocen todos y a su vez nuestras cuatro y sobre todo María Zambrano lo cita permanentemente evangelio según Tomás que es el evangelio más gnóstico que ellos lo llaman ya saben los musulmanes viven geográficamente la tierra en siete climas y Solabardí esto le llama el octavo clima está hablando de un mundo de chakras de un mundo sutil ese que habíamos visto que en Maravillama Malakut y una angelología y la angelología lo que nos hace ver es que todos tenemos un gemelo de luz celeste todos somos dos y no claro esto es interesantísimo y por verdad hace muy bien aplicar esto a la teoría del doble del doble o un cuento prodigioso Dostoyeste el Dopenkanger Kanger no es si no hay si que hablar de la sombra yo y mi sombra es decir el inconsciente y ese es el que produce el doble que todos tenemos este es todo lo contrario este no es el doble de sombra es el doble de luz que puede proyectar él no nosotros podemos proyectar una sombra sobre eso es el momento de leer el doble de bolsas del infierno y del cielo el infierno de Dios acuérdense de rabia el infierno de Dios no necesita esplendor del fuego cuando el juicio universal retumbe las trompetas y la tierra publique sus entrañas que resurjan del polvo las naciones para catar la boca inapelable los ojos no verán los nueve círculos de la montaña inversa ni la pálida pradera de perennes asfóderos donde la sombra del arquero sigue la sombra de la corvo eternamente ni la loba de fuego en el ínfimo piso de los infiernos musulmanes es anterior a Dan y a los castillos ni violentos metales ni siquiera la visible tiniebla de Juan Milton no oprimirá un odiado laberinto de triple hierro y fuego doloroso las atónitas almas de los récordos tampoco el fondo de los años guarda un remoto jardín Dios no requiere para alegrar los méritos del justo orbes de luz concéntricas teorías de tronos protestantes terubines ni el espejo ilusorio de la música ni las profundidades de la rosa ni el esplendor asiago de uno solo de sus tigres ni la delicadeza de un ocaso amarillo en el desierto ni el antiguo natal sabor del agua en su misericordia no hay jardines ni luz de una esperanza o de un recuerdo en el cristal de un sueño he vislumbrado el cielo pero aquí está hablando el ángel de dos sufíes y tiene poemas o abartido con esta misma probablemente vos los conoces en el cristal de un sueño he vislumbrado es decir este meterse el poeta en primera persona es lo que hace un persa lo cual sabe mucho en el cristal de un sueño he vislumbrado el cielo y el infierno prometidos cuando el juicio retumbe en las trompetas últimas y el planeta milenario sea obliterado y bruscamente cese o tiempo tus efímeras pirámides las pirámides del tiempo pero recuerdo de ellos los colores y líneas del pasado definirán en la viniebla un rostro durmiente inmóvil fiel inalterable tal vez que de la vaga quizá el tuyo y la contemplación de ese inmediato rostro incesante intacto incorruptible será para los réprobos el infierno para los elegidos el paraíso es exactamente lo mismo que dicen estos poetas persas que Borges lo aprende de ellos pues si pero él lo siente y lo vive bien eso es esa es justamente la angelología es decir nosotros mismos nuestro propio rostro y toda la digamos iniciación que ellos van dando de los colores es este es el terror que dicen nos hemos quedado en un muy pacato una muy pacata definición de que es empírico la física de nuevo nos enseña que los empírico es muchísimo más amplio de lo que creíamos y estos todavía no a eso Einstein en el rey en el rey etcétera etcétera les interesaban tanto en lo que pudieron saber y les interesaba sin más tanto Platón es decir por ampliar un campo de experiencia que no sabemos muy bien qué hacer con él y es de lo que hacen filosofiar esto pero muy experienciales dentro de Borges he visto en el cielo de mi sueño pues eso es lo que dicen estos he visto en el cielo de mi sueño nacerlo y entonces ahí hay sobre todo tres que lo dejo ahí Kubra aparte de los discípulos los iraquijun discípulos de Sorabardí Nahmodín Kubra se llama como el tonto Nahmodín es el tonto Nahd 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 Rahsi y Semman ya del siglo XIV simplemente ellos van vinculando por ejemplo Kubra completa de niebla nube negra rojiza nube blanca azul profundo amarillo y verde vinculado al estado de la que en general son tres ya las hemos visto el alma inferior el alma crítica o censora que es el intelecto y el alma pacífica que es verde en una extremada complejidad experiencial ellos van contando como se van ya por otra manera que es a la inversa ellos deducen estos tres tipos de alma de esos movimientos que inician Kubra y que mejoran muchísimo Rahsi porque y Semman que lo vinculan a órganos sutiles y de una manera muy precisa por ejemplo en Rahsi aparece perdón que Semman aparece blanco amarillo azul verde aquí no es el final verde azul claro el azul de los románticos roja y negra pero ya en negro perfecto que es Jesús y es el que da el paso de nuevo al ver el total bueno que decirles tú pues la teoría de los colores fisiológicos de Goethe del Fartenley ese tratado literalmente doctrina de los colores leamos a Goethe y leamos un poema que le va a mejorar la infamalidad Goethe dice si el ojo no fuera de naturaleza solar como podríamos mirar la luz diciendo igual que ellos llevamos si la propia potencia de Dios no viviera en nosotros como podría el divino arrebatarnos en éxtasis pero fíjense sobre todo en el primer verso que es el que creo esta es la maravilla de Zamanima que es el único que el único que encuentro que ha mejorado un verso primero a treverse a treverse con un verso de otro poeta y si no es el otro poeta y nada menos que este verso si el ojo no fuera de naturaleza solar como podríamos mirar la luz y dice de Zamanima o luz manifestada que igual el ojo con el sol para mi después de la cristalina fuente el siguiente verso más protectoso lengua castellana primero con la delimiento bien no voy a leer todo Guete pero cada color dice Guete en lo que dice es que no se trata de colores externos físicos sino de una energía espiritual que emana de toda la personalidad eso es la experiencia de la alma dice Guete y sigue cada color produce un efecto definido sobre el ser humano que revela así su naturaleza esencial tanto al ojo como al agua se deduce de todo ello que el color puede ser utilizado para ciertos fines físicos morales y estéticos por último y como se intuirá con facilidad el color puede asumir un significado místico en efecto el esquema el diagrama en el que se presenta la diversidad de los colores se sugiere las condiciones arquetípicas que pertenecen tanto a la percepción visual del hombre como a la naturaleza en consecuencia no hay duda de que es posible servirse de sus relaciones respectivas a modo de lenguaje si se quisieran si se quieren expresar las condiciones arquetípicas que no pueden afectar a los sentidos ni con la misma fuerza ni con la misma diversidad si se ha elegido bien la polaridad de amarillo y azul si en particular se ha observado bien su intensificación en rojo para ver como estos opuestos se inclinan el uno hacia el otro y se reúnen en un tercero entonces no hay duda de que empezará a desfrutar en nosotros la intuición de un profundo espíritu el presentimiento de que se puede atribuir a estas dos entidades separadas y recíprocamente opuestas un significado espiritual cuando se las ve ven producir hacia abajo el verde y hacia arriba el rojo difícilmente se podrá evitar la idea de que se contempla aquí a las criaturas terrenales y allí a las criaturas celestiales de los enojín bueno pues gracias gracias aplausos 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 aplausos